Se fue, se fue en nono, tu padre, tu viejo, el tío, el suegro, mi hermano y yo tan lejos. Todos nuestros corazones sienten lo mismo, algunos con mayor sentimiento, otros con diferente intensidad, lo amamos ayer, ahora y siempre, porque no se nos fue del pensamiento. Nuestro pesar nos une alrededor de él para pedir a Dios por su alma que esté en calma, como todos al final de nuestra vida, descansando en paz eternamente. Demos honor a su coraje y rindamos un tributo a su valentía. Sigamos el ejemplo de su vida que arrastró tantas heridas, sin dolor y sin complejos. Vivió hasta el último momento trabajando y batallando como joven, aún siendo viejo. Ilusionado por sus creaciones, su vida era la utopía del que quiere conquistar el firmamento. Era grandioso escucharle hablar de sus inventos. Estaba enamorado del trabajo, muy astuto para solucionar los problemas del destino, noble, honesto y sin malicia en el camino. Fue un hombre grande. Perdóname, hermano, no poderte acompañar a tu morada, pero de seguro cuando pueda, a tu lápida llegaré a elevar mis plegarias. Por ahora, desde aquí, oraré a Dios por ti y por tu alma, hermano de mi alma, Norberto Díaz. Gracias. Gracias.